¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hace un rato. Oye, nos vemos muy felices. Pocas veces nos vemos juntos. Sí, ¿verdad? Qué gusto, ¿no? Pero un noviazgo muy estable, ¿no, Sara? Porque ya tienen varios años juntos, ¿no? Casi tres. ¿Y va a boda para cuándo? Dirían por ahí, porque ya han entregado en el anillo, pero no hay boda, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido para siempre? Este caminar juntos. ¿Cómo ha sido? Es, sin duda, una relación muy linda. No por eso llevamos tanto... No por nada llevamos tanto tiempo juntos. Y nos hemos disfrutado mucho y la pasamos muy bien. Oye, Susi, me gustaría preguntarte, viene Aventurera, obviamente por ahí se maneja un poco el nombre de Irina, para poder protagonizar esta obra tan emblemática que tú en su momento también hiciste una gran temporada. ¿Qué le dirías? ¿A quién? Perdóname. A Irina. A Irina. Pues, mira, si es Irina, yo creo que lo va a ser espectacular, está preciosa. Y ojalá que, pues, que nos avise para mí la verdad. Y Tati, de hecho, se dice que Tati regresa con el papel de Doña Rosa. Ahora, ¿te gustaría a ti? Va a estar interesante. ¿Te gustaría a ti también en algún momento regresar a la obra? Hacer una participación especial. Hacer una participación especial. De verdad que fue increíble para nosotros, ¿verdad? Porque estuvimos juntos, compartimos el proyecto. Pero ya, yo creo que ese ciclo para mí ya se cerró. O sea, esperé 20 años. La hice durante un año completo, que originalmente nada más iba a estar yo tres meses. Pero, bueno, estuve el año y ya. Ya la hice y ya estoy en otras cosas. Lo mejor es un homenaje para Doña Carmen. Lo mejor es un homenaje a Doña Carmen. Eso estaría increíble. Y en todo el homenaje que se le haga a Carmen, ahí vamos a estar sin duda. Porque creo que todas las veces que coincidí con Carmen, la disfruté enormemente. Y nos reímos, disfrutamos, lloramos. La despedimos con todo el amor del mundo. Y está de nuestros corazones. Y si le hacen un homenaje, me fascinaría estar ahí. Como familia, ¿cómo están? ¿Cómo van? Los hijos creciendo, ¿no? Más responsabilidades, más atrecciones, quizás. Pues, como siempre. Como siempre. La misma responsabilidad de siempre. Muy divertido, los chicos y todo bien. ¿Proyecto de novela? Hay por ahí algo, sí. Sí, sí, sí. Como saben, yo me doy mi tiempo para estar con mi familia. Lo he disfrutado mucho. Pero, pues, espero que el personaje en el que yo estoy pensando, que todo se acomode para que sí pueda ser ese personaje. Porque ese personaje me llama mucho la atención. Y creo que voy a interpretar a una mujer que tiene muchas cosas que decir. Y no puedo decir más. Me gustaría platicar más. Pero no puedo hablar más. Entonces, mejor ya cuando tenga algo en concreto, les cuento. ¿Es novela o serie? No, es una novela. Porque es una novela. ¿Con qué producto se puede saber? ¿Y en algún momento has pensado estar más tiempo haciendo cosas en el cine? Es que, ¿sabes qué me pasa? Que de repente a mí me llega un personaje que me gusta y yo no me fijo si es en teatro, en cine. O sea, se los juro que yo no me fijo en eso. O sea, ni me fijo que tiene que ser un protagónico. Solamente es como que el personaje me habla y me dice, aquí estoy. Y yo me identifico con el personaje y digo, ¿puedo contar algo lindo a través de ese personaje? Y lo acepto y lo disfruto. Pero la verdad, o sea, tal vez en ese aspecto no he pensado o no he llevado mi carrera de cierta manera para que sea de cierta forma que tenga una carrera súper interesante en cine o en polio. La verdad, eso no me interesa. Me interesa los personajes y complementarlo con mi vida en familia. Eso es como a mí lo que me interesa y es lo que me ha funcionado. Y no es que sea conformista, sino con lo que yo tengo, con lo que he aceptado, los personajes que me han llegado y con lo que he elegido. He sido muy feliz y he estado súper satisfecha con mi trabajo y con mi momento de trabajo, de interpretación. Bueno, entonces, pues, la verdad, si sale un personaje en cine, está increíble. Si me llaman para hacer un casting, está increíble. Pero, pues, nunca lo he planeado así y siempre he tenido trabajo, gracias a Dios. Marco, tú tienes bien enamorado, ¿verdad? Ay, cómo no está todo esta gran mujer que sí me hubiera dicho. No, es un gran ser humano, además de lo hermosa que decimos. Es cosito de peluche. Como hace tiempo que no me veía así arreglada, por eso me ven. No, al contrario, es que me traes muy enamorado. No, se vea siempre. Es, o sea, Ana, y en esos 13 años, ¿sí les gustaría esa fiesta con la boda, los invitados, la familia? Ah, no, pachangueros, somos súper pachangueros, ¿eh? Y sí, hemos ido a varias bodas, la verdad. No, ¿la suya? ¿La suya les gustaría? ¿Ustedes? El pachangón. Siempre preguntan lo mismo, chicos, ya cambiaron. Y eso sí, ¿quién es el productor? Después les cuento, después les cuento. Sí, porque apenas he sido en la primer plática y hay muchas cosas que se deben de dar para que yo pueda hablar acerca de un personaje que ya sea algo más en concreto. Gracias.